Abraham Lincoln decía, se puede engañar a todos algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Abraham Lincoln iba a contramano. ¿Qué es lo que va a terminar pasando con esta economía que tenemos? Va a terminar sucediendo lo mismo que sucedió siempre. ¿Por qué? Porque están apareciendo los mismos personajes de siempre. Y esto es lo que me tiene muy, muy preocupado. Ahora mismo, en este instante, 3 de julio del 2019, si uno abre el portal Infobae, va a haber este título. Para Domingo Cavallo es imprescindible que los ahorristas argentinos puedan dolarizarse. Para el ex ministro, el programa negociado con el FMI, a pesar de su inédita magnitud, no logró revertir el clima de desconfianza. Y acá lo que hay que destacar es que de vuelta está Cavallo en el escenario. Ahora está en Infobae, ayer estaba en La Nación, está de gira mediática. Está claro que Domingo Cavallo anda dando vueltas por detrás o por abajo del gobierno del globo amarillo. No se animan a ponerlo de ministro porque ya sería demasiado. Ya se quemaron con leche una vez que pusieron a Cavallo como mascarón de proa. Esta vez lo tienen escondido en el sótano. Pero que desde el sótano digita los rumbos, a esto está clarísimo a esta altura. Pero ¿y por qué digo esto? Esto lo digo por una nota que salió publicada en la revista Forbes, la influyente y prestigiosa publicación norteamericana Forbes. El título de esta nota del 29 de junio es Argentina debería desechar el peso y dolarizar. Quien firma esta nota es Steve Hanke. Bueno, ¿qué proponen en esta nota de la revista Forbes? Directamente cerrar el Banco Central y poner al dólar como moneda argentina. De la misma manera que lo hicieron en Ecuador y de la misma manera que proponían por allá, por el 2001, durante nuestra crisis con el gobierno de la Rúa. Y siempre el personaje es el mismo, el representante de estos intereses acá en la Argentina, Domingo Felipe Cavallo. No es casual que ahora aparezca de vuelta Cavallo de gira mediática. ¿Por qué? Porque de vuelta vinieron a la carga desde los centros geopolíticos de planeamiento global la idea de la dolarización como salida de la crisis para la Argentina. No es casual, pero perdóname esto, no es casual, pero sí me parece insólito. Es insólito, es inverosímil que se animen a ponerlo, pero se animan, se animan. Pero déjame terminar de redondear. Esta nota la escribe Steve Hanke en Forbes. ¿Quién es Steve Hanke? Vamos a analizar quién es Steve Hanke. Steve Hanke es uno de los catedráticos miembros del Cato Institute New Yorkino. O el Instituto Gato, Cato. Sí, Gato, dije, mirá. Suena a gato. Subconsciente. Suena a gato el nombre. Bueno, el Instituto Cato de Nueva York, el Cato Institute. ¿Qué es este Cato Institute? Es un think tank que se dedica a asesorar en programas financieros a los centros geopolíticos de planeamiento estratégico globales. Estos son, ya hemos hablado mil veces, el Council on Foreign Relations New Yorkino, el CFR, el America Society, o Council of the Americas, el Royal Institute for International Affairs. Estas son las estructuras visibles de poder mundial. Y también están las estructuras más discretas, subterráneas de poder mundial, como ser, por ejemplo, el Club Bilderberg. Todas estas estructuras de poder mundial reciben el asesoramiento en lo que hace a finanzas de esta institución neoyorquina, Cato Institute. El plan de convertibilidad que instrumentó Domingo Felipe Cavallo en el año 91 no es autoría de él, como él nos hizo creer. Fue una carpetita que le entregaron del Cato Institute. Y eso fue lo que llevó adelante durante su ministerio en la etapa Menem. Luego, cuando volvió al Ministerio de Economía en la etapa de la Rúa, recibió otra carpetita del Cato Institute que se llamaba Dolarización. Y es la que terminaron aplicando también en Ecuador. Es la misma gente. Y no por nada Cavallo también estuvo en Ecuador asesorándolo a Abdalá Bucanam cuando instaló la dolarización en Ecuador. Es la misma gente. La misma gente y sus mismos personeros. Para la América Latina es Domingo Felipe Cavallo, que es miembro también, junto con Vargas Llosa, son los dos únicos miembros latinoamericanos de la Trilateral Commission, otra de estas estructuras de poder mundial. ¿Por qué el Cato Institute vuelve a la carga con este tema para la Argentina? Y porque en estos días está promoviendo un paper que se llama Dolarización. El autor de este paper también es Steve Hanke. Entonces, está claro que proponen ellos la dolarización como solución de la crisis para la Argentina. Para mí, nos quieren vender un ticket, un boleto para subirnos al Titanic. Porque el dólar en sí se está hundiendo en el planeta. Vamos a ver muy pronto el reseteo del sistema financiero internacional y el dólar va a quedar de lado. Pero bueno, ellos están del lado del mostrador de defender al dólar. Son los defensores del dólar. Por eso nos quieren vender esto. Así como en aquel entonces, en el 2001, cuando aparecía el Cato Institute promoviendo la idea de la dolarización como salida para la crisis de la Argentina, con Domingo Cavallo, desde el Wall Street Journal en aquel momento también salían notas. Así como ahora salió esta de Forbes. Desde el Wall Street Journal proponían la secesión de la Patagonia Argentina como solución al problema de endeudamiento. Entonces proponían el canje de deuda por territorio. Y no te sorprendas que en estos próximos días, semanas o meses de acá a fin de año, también empiecen a la carga de vuelta con esa idea, la del canje de deuda por territorio. Ya empezaron con el tema de la dolarización. Y con Domingo Felipe Cavallo al frente van a empezar de vuelta con el tema del canje de deuda por territorio. Yo no tengo duda. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron en el 2001. Y yo te digo, cuando aparece el Cato Institute, cuando aparece Domingo Felipe Cavallo, es la señal de que hay que ir corriendo a los botes salvavidas. Bueno, ya tenemos los bonos bote. Ya tenemos. Es un primer paso. Mirá, pero aparte vos fijate cómo se le ocurre ponerle bote a un bono que emite el Banco Central. Es casualmente eso, es huyamos a los botes. Es una gran ironía. Todo es ironía. No dan puntadas sin hilo. Ellos se manejan desde lo simbólico también. El mensaje del 15.000 millones es un mensaje simbólico, porque nunca son 15.000 millones. Por ahí son 14.500 o 16.000. Pero el título del diario siempre te va a decir 15.000. Hay un análisis que ya vengo haciendo desde muchos años. Yo tengo recortes de diarios del 2001 a esta parte, no solo de la Argentina, sino de todos los países que entran en crisis o empresas que entran en crisis. Y siempre cuando sale el título del diario hablan de 15.000 millones. Pero bueno, ese es tema para otro análisis. Ya lo hemos comentado varias veces acá. Pero de lo que tenemos que estar atentos es de esto. De la dolarización que ahora pretenden instalar intentando vendernos un boleto para subirnos al Titanic. Galileo Galilei decía, Todas las verdades son fáciles de entender una vez que se descubren. El punto es descubrirlas. Galileo Galilei. Y va a contramano.